La red, atrapados por el fútbol, 102.1 El 23 de octubre del 2005, Sociedad Deportiva Ocas recibió al Club Sportimelec en el Estadio Gonzalo Pozo Ripalda. Los deléctricos se adelantaron en el marcador, con gol de Gonzalo Galindo sobre el final del primer tiempo. Gol del Emelengue, a los 46 minutos del primer tiempo, se cayó Galikiñones y Galindo solo frente a Bonar García, remate cruzado y se marca el primero en favor del equipo del Emelengue. Sin embargo, Omar Guerra en dos ocasiones marcó para que el equipo oriental le dé la vuelta al partido. Hace 13 años, los origranas remontaron para ganarle a los deléctricos en el sur, con doblete del colombiano Omar Guerra. Señal, ahora sí la señal, Omar Guerra remató con pierna derecha, tiro gol. Gol del Aucas, Omar Guerra nuevamente con pierna izquierda para rematar. Corría 2005. La red, atrapados por el fútbol, 102.1 La red, atrapados por el fútbol, 102.1